¡Suscríbete al canal! Pero, a ver, para poder hacerlo tengo que desactivar los mods Tenemos AlwaysBossRush, AlwaysHash Que, bueno, hubo un poquito de controversia Con respecto a esto, aunque la mayoría de vosotros me habéis dicho Que no importa que me lo active Que juegue como más cómodo me sienta Yo lo voy a jugar, ¿vale? Yo voy a jugar con AlwaysBossRush AlwaysHash y los que decís que le quita Todas las gracias al juego, pues, tío, bueno Jugadlo vosotros sin eso, no pasa nada ¿Vale? Pero yo me apetece jugarlo así porque Quiero hacer las runes más largas, ¿vale? Quiero romperlas, quiero buscar los cuartos tranquilos En definitiva, me gustaría Voy a jugar el juego de forma... Respirando, ¿sabes? No con la ansiedad Ay, por favor, la BossRush Pero bueno, dejemos ese tema parcado A un lado, da igual, vamos a hacerla Daily, me apetece, tenemos Hostia, tenemos la garrapata Hostia, BossBrain Bombas en bombas, la maldición de las Bombas y CursetEye Y la caca, ¿qué es esta mierda de desafío? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es esta mierda de desafío, tío? Por favor Vale, tenemos que llegar Encima hay que llegar hasta... No sé si es chest Buena ¡Ah, Dios! No sé si es el cofre O... Dark run Uno de los dos es ¡Dios, tío! Es que no me acuerdo de que tengo scatter bombs My bad total, ¿eh? Voy a hacer la cosa Y es poner esto aquí Con un poquito de suerte Se acaba algo de monedas Y me compro el corazoncito azul, ¿eh? Y además es la garrapata, tío Que bien La garrapata no es tan mala Simplemente que no puedes quitártela A menos que consigas la cerilla Y la quita creo que un 20 Un 25% de vida a los bosses Ya, de entrada, ¿sabes? No es mala Buena, Herier Nah, me muero Me muero, chavales Me muero ¿Quién ha diseñado este desafío? Es Satanás, ¿eh? A ver, no es un desafío Es una daily run Las daily runes son Pues, runes específicas Con ciertos Eh... Modificadores Objetos, etc Es como si fuese un desafío Básicamente Sin ser un desafío Es Satanás El que haya diseñado esto Vale, esto me daba Tier delay Y velocidad proyectil Tenemos Brain Atacando a las cacas Vale No sé cuán lejos lleguemos, ¿eh? No lo sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el... El ala de murciélago esa? Y no puedo cogerla, ¿eh? No puedo cogerla Ni ver lo que es No me suena haber cogido eso nunca Santísima Trinidad Morena Vale Ay, por Dios Bob's Brain Vale Oye, nunca había visto El trinque de ese Me gustaría poder quitarme La garrapata Por cierto ¿La garrapata cuenta de qué? ¿Era necesaria La garrapata? Cabrones Vale Vale La rustet key Ay, Dios Cuidado con scatter bombs Cuidado con scatter bombs Herrier Me olvido siempre Sobre Bobos Que sois bobos Vale, puerta de sacrificio no Cuidado Cuidado Hola Cofre con pinchos Muchas gracias Un detalle Bastante... Voy a llevar esto, tío Vaya por Dios Nada A casa A casa A casa De locos De locos Yo no sé Yo no sé quién ha diseñado esto Pero deberían Fusilarle Polidactly 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 me permitía llevar ¿Qué? Dos trinques No, dos trinques no Pata de guppy, tío Pata de guppy No me vale De nada No tengo vida roja Que transformar Bueno, dos corazones negros Está bien No me voy a llevar A pata de guppy O sea, ni de coña Sería bastante tonto Por mi parte Cuidado con scatter bombs, eh Esto que hacía Convirtía Ah, vale Otro slot De píldoras Entonces Polidactly Espérate Polidactly ¿Qué hacía? ¿Te permitía llevar Dos trinques? No, dos trinques no ¿Te permitía llevar O sí? Dos Dos cartas O dos píldoras No Coño ¿Qué hacía Polidactly? Estoy más perdido Sin el mod Sin el mod De los ítems Tío Pils Boss Brain Boss Brain Ahí está Boss Brain Siempre confié Muere 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 Vale Eh, lo cogemos, ¿no? Sí Cater bomb Vale, un momento Se ha matado Solo Muy inteligente Oh Gerier A veces esquivas bien A veces eres Eres Tontísimo Crack ¿Cómo? ¿Me explicáis Cómo paso por ahí? Qué barbaridad Vale, aquí tendremos que hacer esto Aunque no nos guste No, no me gusta nada Voy a entrar aquí, eh Esto Hostia, el de uno ¿Qué hacía, tío? Qué roleaba el de uno No me acuerdo Oh Una vida Y velocidad No está mal Hay un logro Que si no me equivoco Es ganar Cinco Daily Runes ¿Verdad? Pero es que con Daily Runes Como esta, tío No sé Te quieres cortar Un poco Los cojones Ay, vámonos 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 El daño que tiene Yo creo que no sería Malíten, eh Porque el daño De Bob's Brain Es bastante decente Solo que tiene Esa mecánica rara Al dispararse Pero por lo demás Yo te diría Que no es Malíten Del todo, eh Llámame loco Yo no creo que lleguemos muy lejos Cuidado El Brimstone Buena 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 El sensor El sensor No es gran cosa, eh Bueno El sensor Crea Slow Se va a activar Se va a activar el ángel Sal, 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 sal El sensor Ralentiza a los enemigos Dentro de su área O los enemigos A los proyectiles Creo No es un Malíten Para nada, eh Pero tampoco es gran Gran cosa Tío Ahí está Ese Bob's Brain Bueno Eh, la moneda perdida de papá ¿Qué hacía, tío? Me soltó una moneda Y me dio uno de suerte Escúchame Está prohibido Los modificadores de daño O algo En este juego Ah, sí Que los ralentiza también Ralentiza todo El sensor Mola No está mal Me gusta el sensor Pensé que solo podía activar Pero no Todo Eso es muy genial Primera es que llega a salir ahí Magic Murtron Buah Nos coronamos, eh Wow Hay que buscar la tienda, eh Dinerito Dame la cabeza de Bob Dámela, por favor Ah Para algo que te pido Para una vez que te pido Esa mierda de ítem Y no me lo quieres dar Guarro ¿Puede estar aquí La habitación secreta? No Una sola píldora Ay Buena Ay Ese estuvo bien Ay, estuvo muy bien Boss Brain Yo creo que con algo Que me genere vida ¿Vale? Iríamos bastante guay Dios, el slow del sensor Mola un montón Estuvo slow brutal, eh Te da mucho margen De esquiva Me flipa Me gusta mucho De la caca Nunca sale nada, tío Casi nunca, eh De la caca esta que generas tú De ahí casi nunca Sale nada Bastante sad Buena Hagamos esto más fácil Vamos a romper la caca negra Esta Ah, vale No he muerto Vale No, no sale nunca nada ahí Tengo que buscar la tienda Tengo que ir a las habitaciones Otra vez de las arañas Tengo muchísimo dinero Como para no arriesgar Buscando la tienda, eh ¿Puede estar aquí La habitación secreta? Sí Cacquita dorada Necesito buscar la tienda 100%, ahora sí No puede ser Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Guau Esto ya nada, eh Nada, un toque Me muero Boss Brain Boss Brain Hay una transformación de Bob Si no me equivoco Que es con Bob's Brain Las bombas de Bob Y la cabeza de Bob Lo que no sé muy bien Que hace la transformación Corazón de alma Joder, el juego no quiere que muera, eh El juego quiere que sufra No te creo, el Miss Imposter Ah, no, mentira Ese es el Fated Polaroid Creo que es el Fated Polaroid Sí, ¿no? Sí De los ¿Dónde estás? Vale, Piggy Bank Habría que llevárselo Y esto me lo va a llevar también Y me gustaría poder poner una bomba aquí Pero me da miedo Bueno, voy a hacerlo Comida no se va a ninguna parte, gente Mira, medio corazón Por hablar Ni de coña voy a hacer esto Vámonos Vamos a llegar lo más lejos que podamos Estamos en Cuevas 2 Y os recuerdo que hay que ir O hacia... Es que no sé cuál es ese No sé si eso es Dark Rune O The Chest Creo que es Chest Pero estoy cero seguro, eh Vale Dale, vos peraí Vos peraí Ahí está Vale No me pueden dar cargando esto Porque si no me echan, ¿sabes? De la habitación Y ala, volver a empezar Una vida No puedo coger volar Me muero Si lo cojo Aunque... Espérate un momento Lord of the Pit ¿Me da un corazón negro? Es que si me da un corazón negro Igual lo cojo, eh Lord of the Pit Isaac Igual lo cojo, eh Porque lo de volar Nos puede venir muy bien No Efecto Se podrá volar Influendo no sé cuánto Incrementa la velocidad en 3 No Vámonos Qué pena, tío Me están dando objetos muy malos Muy, muy malos Eh... Qué remedio Cuatro píldoras Rango Exlax Burp Exlax ¿Eso qué ha sido? Qué efecto negativo ha sido ese Espérate que esto es una putada Despacito, eh Que no quiero perder corazones Ahora Bien Guau, el sensor me puede salvar Muy vasto, eh Lo paré en... Lo paré en seco, eh El sensor Qué pasada Vida o algo así Voy a dejar esa batería ahí Por si consigo algo mejor Tengo la batería Tengo que hacer esto, eh Por narices Tengo que hacerlo Mira La cabeza de Bob Espera, la cojo, eh He cogido esto sin querer Estoy focus, eh Os lo prometo Qué bueno el sensor El slow, tío Vale Por favor, dame cosas chulas Dame algo No, bomba, no ¿Algo? Mmm, Guppy Prefiero Guppy, ¿verdad? Y con la pata de Guppy Tendríamos otro objeto Pero es que no podía coger La pata de Guppy Ni borracho Ya os lo digo, eh Ni borracho podía coger La pata de Guppy Eh, ya basta Qué bueno es el sensor, tío Me está salvando mucho el culo El sensor Es que me da mucho margen, eh Qué buen ítem, tío Con peels Ganaremos esta run Qué pensáis Por cierto Las dailies Los desafíos Están en normal, ¿verdad? A menos que el desafío Pues Lo exprese Creo que no están en hard Sino en difícil En normal, perdón Creo Dame Si tuviera más daño Si tuviera seis de daño O algo así ¿Cuál es esta píldora? ¿La he cogido? Bolso of Steel Qué maravilla Gracias Vale, vamos a coger Este cofre gris, ¿vale? Estupendo Buzz Brain Haz tu trabajo, crack Quita, 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 quita Tienda, tienda, tienda Bien Uh, ¿la vela azul ¿Qué hacía? The candle Usable flames Prefiero esto La verdad Eh... ¿Me llevo el mapa? O re-roleo hasta corazones Yo creo que lo mejor va a ser corazones Los cables Matando enemigos Vale Vida mejor, gente ¿Se va recargando solo? O es idea mía Ah, no Creo que vas a matar enemigos No sé ¿Estamos en? Yes No Este bobo no Toma, bobo Se va recargando solo Se va recargando solo, eh Ah, es por Por el objeto de la batería Que cogimos antes Qué chulada Ah, pues tenemos buen combo Entonces, eh Ah, el boss brain Hijo Dame un aumento de daño Dame el sintolo Algo así, tío Por favor Apídate de mí Bien Y pacto también Bien Bueno, esto está muy bien, eh Esto está bastante wey El libro de los pecados No El libro de los pecados Es una caquita Vámonos Estamos aguantando esta run Que es una locura, eh Un momento Tengo aquí un correo Perdonadme Vale Vámonos Está poniendo feo, eh Mierda 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 Uf ¿Sabéis que estaría increíble? Inmunidad a las explosiones Sería win, ya está Sería absoluto win con eso ¿Te imaginas? Inmunidad a las explosiones Vaya win Hostia Vale, por Dios Vaya carrilidad Me está pegando el sensor, hermano Voy a entrar aquí otra vez En la que me han pegado Nada, paso Déjala ahí Esto era Bolso of Steel Qué maravilla Portal Sacrifice Ok Ah, pues tengo que volver Por donde me dieron, tío Aquí, hay que entrar aquí Qué locura Qué locura Qué locura, papá Vale, ya está No ha sido para tanto Ay, no tengo llaves No tengo llaves Qué putada Pero hay que hacerlo, eh Vale, en cuanto consiga llaves Vuelvo Son cuatro cofres dorados Aquí nos puede salir críquet Nos puede salir de todo Eh, Fade Fade Reward se llama Creo Que es la del de volar Vale, por Dios Ahí va Hostias, hostias Hostias, hostias ¡Ay, por favor! Curset ¡Ay! ¡Ay! Es que me está contracarreleando el Curset ¡Ay! Si ya de por sí es difícil el reto Curset ¡Ay lo complica! Y la garrapata Y que seas Blue Baby Y que seas Blue Baby también No te creo otra vez Todavía has roto Qué mierda, tío De verdad Ah, bueno Ah, bueno, el Curse of the Bomb O sea, Curse of the Tower Nada, tío De locos, eh De locos, tío He perdido toda la vida ya Lo peor es que casi no puedo Vale Vale I'm excited ¿Qué hay aquí? Vale Un corazón Uf, qué bien ¿Esta cuál es? Power Pills Y toda la tienda Ah, pero ¿para qué? Si no tengo Mierda Si no tengo dinero ¿Para qué quiero una tienda? Bueno Tendría dinero para un corazón azul Pero poco más ¿Qué? ¿Por qué no ha salido? Estoy muerto Estoy muerto Nada, no puedo, tío Yo no sé quién ha diseñado esto Pero yo le despediría O sea, el que ha diseñado Esta Daily Run Yo lo despedí a tomar por culo Mira, soy el rango 900 Fíjate De tantas miles de personas Que habrán hecho esta run Soy el 900 He llegado bastante lejos ¿Alguien lo habrá terminado? Me da curiosidad, eh No sé quién ha diseñado esta run Pero yo le despedía A tomar por culo de Nicalis Chicos, espero que os haya gustado Aún así Lo he intentado Lo he intentado Pero es imposible Nos vemos en el siguiente capítulo Chaito Subtitulado por Jnkoil Gracias.